Nosotros estuvimos hablando durante todo el show con todo lo que está sucediendo con respecto a la denuncia o la renuncia, mejor dicho, de Ted Cruz en el partido republicano. Se quedó solo, se quedó solo Donald Trump. Prácticamente, pero es que también se sabía que ya llevaba un liderazgo en la delantera increíble, lo estaba demostrando durante todas estas semanas, incluyendo en el estado de Ted Cruz, ¿me entiendes? Donde todo el mundo es muy conservador, donde todo el mundo es muy religioso. ¿Qué va a pasar de aquí en más hasta noviembre? Porque Silo habla muy justo, saca una carta, él me muestra, yo no sé mucho, pero él me lo muestra con una cara de... Sí, es que, claro. Vamos, estamos hablando, José Antonio habló de un 40% con respecto al apoyo de Donald Trump, un 40% al apoyo de Hillary y un 20% indeciso. Que es el que puede decidir las elecciones. Exactamente, eso es lo que va a pasar. Mira, fíjate que hasta las cartas están hablando en este caso, porque yo siempre digo, señores, como clarividente, un clarividente puede tener a... Se puede confundir porque no soy Dios, por supuesto, no mantengo mi palabra simplemente por defender lo que estoy diciendo como clarividente, sino que, inclusive hasta las cartas están diciendo que realmente, o sea, esto va a ser algo... Realmente Donald Trump tomó mucha fuerza, pero ese 20% que está escondido, y hay muchas personas que no, ni siquiera están dando su opinión. En este caso, por ejemplo, yo soy una de esas personas, sí lo hago públicamente, pero no a través de un voto. Como ciudadano americano, por supuesto, sí voy a dar mi voto, pero me refiero a que hay muchas personas... Mi voto es secreto. Por supuesto, el voto es secreto, pero lo que sí te puedo decir realmente, lo que se ve acá, que este hombre, afortunadamente, y Dios me perdone por lo que estoy diciendo, o sea, realmente siento que eso va a traer mucha desgracia en este país, si se hace el presidente, cosa que no va a suceder. Ah, pero lo que estoy viendo es que, afortunadamente, la presidenta, vuelvo y repito, de los Estados Unidos va a ser Hillary Clinton. Y que este hombre, lógicamente... Lo has afirmado desde el principio. Desde el principio, hace ya más de un año, chicos, ¿verdad? Pero bueno, lo que sí, realmente, como clarividente voy a decir, honestamente, y desde el fondo de mi corazón, es que esto no va a suceder. O sea, realmente Donald Trump no va a llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Pero sí va a ser el candidato por el partido de las repúblicas. De hecho, de eso no tengo, ya las estadísticas... Bueno, pero pudiera pasar algo con su partido, porque muchos republicanos están en contra de que sea el candidato por el partido republicano. Mira, acá sale un disgusto, sale un disgusto muy fuerte para él. Realmente, para mí el disgusto muy fuerte para él es que no va a lograr ser el presidente de los Estados Unidos. Ese para mí es el disgusto que yo veo que va a suceder. Ahora, que llegue como candidato de esos sí. Sí, lo logré. Sí, yo pienso que sí. Gracias. 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 Gracias.